Amigos y vean nada más que hermosura de vehículo me encontré un Canaan 800R modelo 2017 para andarte divirtiendo ahora en las lluvias un todoterreno chulada dos plazas y vean esa luz LED la barra genial la parte de arriba la luz aquí de agencia veanlo a detalle me encantó son vehículos que son para andarlos en todoterreno la terracería y te puedo decir que no se ve que esté maltratado se ven las condiciones generales bien tanto como exterior y bueno ahí lo que ustedes observaron en la suspensión recuerden que ustedes pueden revisar mecánicamente lo que necesiten te muestro parte de su interior los asientos súper abrazados precisamente porque andas en la terracería con sus cinturones de seguridad para que se adhieran se agarren bien anden brincando la malla de protección para que no te chicoteen ahí las ramas cuando andas fuera del camino un vehículo muy muy a gusto vean aquí se levanta esta parte ahorita vamos a mostrar para que vean ustedes ahí la salida del escape chulada el diferencial los resortes y las llantas están pues se ven prácticamente nuevas unas llantas semi nuevas muy buenas me gusta que se levante esta esta parte de aquí igual y se puede bajar la jalamos de aquí y la volvemos a regresar ahorita les voy a explicar cómo para mostrárselo a ustedes permítanme un segundo oigan pues me hicieron favor de volverlo a regresar a su postura de normal me gustó que tenga esa parte como cuando quieres cargar algo y obviamente pues lo bajas como si fuera un volteo no y miren se abre la tapa como si fuera un pico eso está genial y acá en la parte de abajo todavía tiene este compartimento para guardar algunos artículos herramientas pues no lo sé y tiene tirón de arrastre todavía chulada de vehículo me gusta no forzosamente son vehículos para traerlos hacia la carrilla brincando y corriendo y cruzando tal vez a lo mejor tú tienes un terreno este que te dedicas a la agricultura al ganado bueno son opciones para trabajo puede ser una herramienta no tan solamente puede ser algo de diversión vean ustedes 1500 mil 100 kilómetros me mencionaban el estéreo que trae las luces ahí está y acá hasta arriba las bocinas que suena bastante bien ya saben que yo no puedo sacarles que escuchen la música porque me pueden bloquear el vídeo pero créanme lo que vale la pena acá está una hoja donde trae más datos y te lo voy a mencionar aquí a detalle aquí está miren vean ustedes nada más es modelo 17 259 mil pesos un canam commander 800 r 1300 kilómetros pues está muy bien el precio incluye el remolque ya emplacado factura original único dueño llantas nuevas interiores excelente sonido estéreo bluetooth pocas horas de uso así que oigan y tiene el duplicado de llave pues ahí se los dejo de referencia ya saben que estoy grabando aquí en autos gc en avenida circunvalación doctoral número 149 en la colonia independencia muy cerca del estadio jalisco estamos a una cuadra y media de la calzada independencia puedes llegar con el macrobús está súper ubicado este lugar ahí lo tienen ustedes y así voy a dar por terminado este vídeo